Tienes que decirle a Nico que Alina los va a traicionar. ¿Y por qué no se lo dices tú? Porque no, porque... a mí no me va a creer. Piensa que se lo digo por despecho porque estoy obsesionado con Alina. A mí me parece que sí estás obsesionado con ella. No te voy a mentir. Estaba loco por ella. Pero finalmente abrí los ojos y lo que quiero es vengarme. Mía, soy tu amigo. Te dije que iba a ayudarte y es lo que estoy haciendo, pero necesito que hagas tu parte. Además, Alina puede quitarte a Nico. Hazle entender que ella miente. ¿Lo harás? No sé. ¿Por qué no quieres decírselo? Porque todo cambió. Todo. ¿Qué cambió? Santiago está preso. El arma que mató a Carolina es de él y no voy a permitir que él salga. ¿Eso qué tiene que ver? Que él debe de pagar. Él debe de pagar todo el daño que hizo y lo que le hizo mi papá. Que él lo sepa no va a cambiar la condena de su padre. Tienes que decírselo, mira. Tiene que saber que ella miente. Ya voy. Pásale. No vine a visitarte. Quiero que me digas toda la verdad. ¿De qué hablas, mía? ¿Qué se siente ser el hijo del asesino de tu mamá? Tu papá es el responsable de dejar a mi papá en coma. ¿Qué sientes, Nicolás?